Hoy se declara Día Nacional de Aculico, que es importante y también está en nuestra constitución política del Estado. En otros países nos tiene que respetar la decisión de los bolivianos, la mayoría de los bolivianos, como son los mineros. También los estudiantes mastican esta hoja de coca. Cuando somos estudiantes, tenemos exámenes a veces para madrugar, para que nos quite el sueño, masticamos la coca. Los mineros también, en campos, en las provincias, los indígenas, originarios y campesinos. Se va a recordar como hoy día Día Nacional de Aculico. Mi sugerencia sería cada año, ahora sin caso que nos respete, porque las Naciones Unidas nos quieren quitar, o sea, declarar la hoja de coca es droga. Como natural no es droga, para nosotros no es droga, más a lo contrario es medicinal. Cuando hay dolor de estómago, donde no hay médicos, en las provincias, en los campos, nosotros hacemos nuestra mate de coca y eso se tiene que hacer. Mis sugerencias deben recordarse, o Día Nacional de Aculico, o sea, anualmente. Entonces, yo sabría que ver esta situación, no quiero adelantarme en este momento, yo soy bien sincero, no quiero especular, sino que tenemos que coordinar con las organizaciones correspondientes.